Igual el partido está abierto, falta mucho todavía, ¿no? Atención, va a robar Renzo Grasso, puede ser el tercero, Renzo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! Renzo Grasso robó y marcó. Y entonces, aquí Montecarro, Argentina 3, Paraguay 0. ¡Qué grosero horror de Zafé, que no pudo zafar de la marca de Grasso, que fue con todo! Después buscó, pensó, miró. Proto para Tapia, Tapia para Sandro. Y ahora que le recibe es el portero, ahí está Agustín López. Cambio de lado de Agustín López, de cabeza a Zafé, el rebote de Zafé. ¡Sandro para Tapia! ¡Sandro, gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Sandro de América! ¡Sandro Mundial! ¡Sandro Antiveros, Argentina 4, Paraguay 0! Y Argentina facturó todos los errores del conjunto de Paraguay. ¡Sandro Antiveros, el hombre de Plastini, que juega en posadas! ¡Convierte el...